En desconciertos se encuentran miles de migrantes en la frontera de Piedras Negras ante el desafío de probar la veracidad de sus casos en las entrevistas de miedo creíble que se convertirán en el paso fundamental para dar acceso a solicitudes de asilo en Estados Unidos una vez que finalice el título 42 en mayo próximo. La dificultad para reunir pruebas en diversas situaciones de riesgo es el principal inconveniente para una gran cantidad de centroamericanos en espera de cita. La verdad yo no tengo pruebas pero digo a veces hay como que dice tú puedes ir huyendo de otras cosas que no puedes tener pruebas por ejemplo supongámosle el levianismo, ¿qué vas a hacer? ¿qué pruebas te van a pedir ellos? Uno no tiene pruebas como indicarles de lo que uno se está huyendo del país de amenazas, póngase yo tenía un taller y un local propio ya y tuve que cerrarlo por las supuestas amenazas que me venían a cobrar. El nuevo plan migratorio previsto desde el 11 de mayo próximo establece que solo durante las primeras 72 horas aún bajo custodia del CBP, el solicitante tendrá oportunidad de probar sus casos en las entrevistas de miedo creíble. En tanto, los migrantes que cuentan con videos o fotografías sobre los hechos de riesgo que los motivaron a huir señalan confiar que sus pruebas serán suficientes. Yo salí de mi país fue por la delincuencia y todo eso. ¿Tiene forma de probar su caso? Claro, tengo evidencia y todo eso. O sea, yo tengo hoy videos, todo. No obstante, para un gran número de defensores de migrantes, este nuevo proceso limitará a muchas personas que no cuentan con materia probatoria de casos reales de riesgo de muerte. Actualmente en esta frontera se procesa un promedio de 40 solicitudes diarias de asilo mediante la aplicación CBP-1, las cuales, se espera, podrían incrementar considerablemente una vez que finalice el título 42. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV.